Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor, inmensamente duele saber que te han sido infiel, y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la traición no me deja, y tenerte por tener...